hola si es el banco BBV mire era para deciros que llevamos tres años y medio viviendo en un piso de vosotros y la verdad que el piso está bastante mal y lo hemos estado arreglando con mucho esfuerzo y mucha fatiga y ahora pues vosotros a cabo de tres años y medio lo que queréis nada más es echarnos nada más de la vivienda es lo único que queréis echarnos y nosotros lo que estamos pidiendo es una solución que no lo pongáis de alquiler social o que nos deían algo alguna respuesta o algo y a ver tenemos dos niños pequeños uno de ocho y uno de nueve y otro que no viene de camino y nosotros lo único que queremos es que nos deshan una clase de solución no que nos dejes en la calle